Tras la pérdida de su empleo, María vuelve a casa para vivir un tiempo con su padre. Allí se reencontrará con Leo, un chico solitario con el que vivió una historia secreta de amor y amistad un verano de los 80. Leo y María volverán a sentirse atraídos con la misma energía del pasado, pero sus vidas ya no serán las mismas, y puede que sólo asistan a la destrucción de lo que una vez los unió en un vínculo irrompible. ¡Gracias!